Bueno, acá tenemos el molinillo M50, tenemos el contenedor de café en grano, que tiene una capacidad de 450 gramos para colocar. Luego tenemos como accesorio, abajo de la tapita, el cepillo, limpiamuelas, y después un adaptador para el portafiltro de 58 milímetros. Luego tenemos, bueno, abrimos la tapa, colocamos el café en grano, y de la parte trasera abrimos para que haya café en grano. Luego tenemos la regulación de la molienda, en el caso, mientras más baja sea la regulación, es más fino. Mientras más aumenta la numeración, es más grueso. Y una vez que tenemos regulada la molienda, tenemos la rueda de encendido, tanto para automático como para manual. En el caso de manual, tenemos una luz LED, una parte automática, colocamos el portafiltro, y listo.